¿Qué es Lean Kanban? Lean Kanban es el método promovido de Lean Kanban University, que es el método de gestión moderna de las empresas, un método de gestión humana y Lean Kanban Southern Europe es el evento donde se encuentra la gente, sobre todo del sur de Europa, no solo, que está interesada en aplicar este método en diferentes dominios, porque ya se han demostrado muy buenos resultados del uso del método en varios ámbitos y en diferentes empresas. Mencionas Southern Europe, ¿qué países han formado parte de este evento? ¿Qué presencia de países nos hemos encontrado aquí? Bueno, este año aquí en Madrid tenemos gente de Estados Unidos, Portugal, Italia, Bulgaria, Bélgica y Londres también, Polonia. Escocia también, Suecia, y obvio, españoles. Pero no solamente de Madrid, también ha venido gente de Bilbao, de Barcelona, de Valencia, Alicante... Sí, así que está al final súper, mucha gente internacional y gente de todas partes de España. Me comentáis que hay gente que viene de muchos puntos del planeta, ¿por qué Madrid de todos esos puntos? ¿Por qué habéis elegido Madrid? Este año Madrid, porque estuvimos en Madrid, de hecho, haciendo este evento hace tres años, 2012, y queríamos repetir hacerlo otra vez aquí en Madrid. El año pasado, el Southern Europe, Lean Carmen Southern Europe, se celebró en Italia, en Boloña. Entonces, no es solamente España que presenta Southern Europe, es también Italia y Portugal. Entonces, este año ha tocado Madrid otra vez, y sí, es por eso. Nosotros encantados de estar aquí, porque justo precisamente por eso estamos grabando el evento, así que perfecto que haya sido en Madrid. Pues muchísimas gracias, Agnes, Teodora, y esperamos que volváis prontito por aquí a organizar otro LinkanBank. Muchas gracias. A ti, gracias. Chao.